Aeroméxico incrementa destinos de vuelo en Aifa. La aerolina Aeroméxico informó que a partir del 15 de agosto operará seis rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una oferta total de 112 llegadas y salidas que representan más de 10.000 asientos semanales. Los destinos y frecuencias semanales en el Aifa operados por Aeroméxico serán Acapulco con 7, Guadalajara con 14, Mérida con 7, Monterrey con 14, Oaxaca con 7 y Puerto Vallarta con 7. Por otro lado Aeroméxico cancelará su vuelo a Villahermosa a Tabasco a partir del 15 de agosto, pues esta ruta en junio reportaba el volumen más bajo de pasajeros. Durante junio el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró una caída en pasajeros, ya que el promedio de personas que despegaron o aterrizaron en la terminal fue de 1.078 diario, un 4.8% menos que en mayo.